¿Cómo se va a hacer el negocio en segundo término? Como si fuera algo que se pudiera resolver cuando llegue el momento. Si la idea es buena, las cosas resultarán y pareciera que este cómo realizarlo no fuera importante. Sobre todo en aquellas empresas pequeñas y medianas que piensan que el diseño de la operación vendrá después o es como algo para las empresas grandes, cuando en realidad mucho el valor para los clientes y para la empresa se genera en la operación de la empresa, en el diseño de la operación de la empresa. En ese definir el cómo se va a hacer la entrega de valor, cómo se realizará el negocio, que es finalmente donde las operaciones agregan valor. Yo creo que la oportunidad está en ese diseño de mejora, en ese diseño de la operación de cambio, en cómo replantear. Y puede ser con muchos tipos de metodologías, desde Lean Manufacturing, Teora de Restricciones, pero repensar la operación del negocio es sin duda la mayor oportunidad para las empresas este año. Por la situación que estamos viviendo, particularmente será importante el aplicar estos rediseños, estas mejoras a las cadenas de suministro. Me parece que el reto será en ser muy creativo, en cómo buscar generar valor en la cadena de maneras nuevas, distintas, innovadoras, de romper algunos paradigmas de cómo y dónde se hace el negocio, buscando ampliar las cadenas que tradicionalmente se han manejado. Por la cercanía con Estados Unidos, es un reto muy importante. Y por el papel que juega México en esas cadenas de suministro, sin duda es momento de buscar innovar en esa cadena de valor. Y por el papel que juega México en esas cadenas de suministro, sin duda es momento de buscar innovar en esa cadena de valor.